Un pajarito me dijo que hoy es un día muy especial porque es tu cumpleaños ¿Quién está listo para festejar? ¡Ya! ¡Venga! Las cosas, arriba la fiesta empieza Todos juntos ahora abajo irán Pide un deseo y hazlo ahora Un año más, hoy celebras tu cumpleaños Pide un gran deseo Es la fiesta de tu cumpleaños Pide un gran deseo Es la fiesta de tu cumpleaños Necesitamos cupcakes Globos Y gorros de fiesta para todos los niños Todos en ecuestria ten un muy feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí, tira! ¡Ay, Pinky!